Tu conoces Señor nuestro corazón, sabes las necesidades que llevamos dentro, sabes cada una de las súplicas que te hemos traído esta mañana, te las ponemos ante ti Señor, ante tu sagrada imagen, te pedimos que nos bendigas, que bendigas a los niños, a los ancianos, a las familias, a los enfermos, a los necesitados, a todas las personas que nos hemos reunido hoy aquí en este santo Cristo de Pachacamilla, que vive el Señor de los milagros, que vive el Señor de los milagros, que vive el Señor de los milagros.